ok nuestro proyecto hoy va a ser cambiar las luces de esta trailer acaban de comprar esta trailer es de mi cuñado quiere que le chequee que todo esté bien que las luces jalen y todo acaba de comprar lo primero que vamos a hacer bueno lo primero que le mire a esta trailer que voy a tener que cambiarle este conector porque como lo ven ya está quebrado de aquí y aquí él empieza a entrar polvo agua y muchas cosas que empiezan a deteriorar los cables adentro ok vamos a comprar venden aquí para que cambiar este pueden quitarlo de esos tornillos que se ven ahí y quitan la tapa en el que ha comprado este en el norte en tus punto com en la tienda y como se fijan este está sellado tiene todo el cable que además para que ustedes los los enchufen los cortes lo corten de allá y los vayan pegando está bien esto pero yo prefiero prefiero el otro conector que es como este personalmente viene el puro conector solo porque aquí todo esto de cable estado todo está bueno está largo no más lo que voy a querer reemplazar es esta parte ok yo voy a regresar este a la tienda y voy a comprar si bien en la pura base este nomás para quitar los tornillos y volvérselos a poner nomás en su lugar que a veces cuando cambian estos no dan los colores con el que está acá con los colores de la trailer y tienes que andar checando testeando más a fondo para checar si quieres hacerlo así puedes hacerlo está bien pero yo prefiero este lado por si en un futuro quiero romperlo otra vez nomás compro éste y es tal vez nos haga más barato que este costó creo que veintitantos dólares vamos a ir a conseguir el otro que quédense ahí y hoy tal entonces encontré la conexión no la encontré ninguna auto partes ni en el norte en tu fila compré especialmente donde donde venden trailas ahí donde te venden la pura cabecita aquí de la conexión entonces vayan a ese lugar o que a un lugar detrás si quieren comprar solamente lo que es el cabezal este de la conexión de para la trailer es mejor y se lo recomiendo que el otro que el otro a veces no queda con los colores y tienes que andar haciendo más testeos para que quede bien como ven voy a quitar dos tornillos que van encima del cabezal de la conexión solamente son dos tornillos de cruz aquí tengo mi ayudantito chiquito precioso ayudándome aunque esos son dos tornillos de aquí donde lo estoy haciendo y luego arriba encima de lo contrario de estos dos tornillos está uno bien pequeñito que tienen que usar un desarmador chiquitito como el que trae mi hijo ahí en su mano que se lo voy a para quitar otro desarmado que viene encima ok entonces este nomás saquenlo así este como ya se ven ya está todo fregado y las conexiones de las luces de la trailer las cheque y todas llegan corriente pero no prenden entonces la razón es porque ya éste no está haciendo buen contacto adentro y ya está todo mojoso mojecido que por esa razón que vamos a cambiarlo pero háganlo de esta manera y es lo más fácil que pueden hacer compren el puro cabezal donde vendan a partes para traer las y se llama más ven y compren díganle que quieren el puro harness para una trailer pero nada más el el puro la pura cabecita está sin albur ok entonces de aquí ya están los dos tornillos de abajo y ahora le dije vamos a quitar uno de acá de encima de enfrente de arriba miren hay como se ve aquí solamente sigan estos pasos y es bien fácil cambiar la conexión de la trailer en este caso se la vamos a pegar esta trailer a una ford en otro vídeo les voy a enseñar cómo cambiar la conexión de una camioneta ford también que con la que vamos a usar esta trailer y aquí ya no más despegan la bien como está de dañada vamos a usar también de esta grasa eléctrica para casa grasa que es especialmente para las conexiones eléctricas para que quede bien bonito mire y ya está ya esa la saca nomás hacia atrás mientras ya que ir desconectando los cables si no quieren que se les pierda la posición de los cables saquen una foto pero en él en la parte donde van conectadas cada cada cable es verde blanco negro rojo y amarillo y café todas llevan su día su cada letra sus iniciales en cada parte donde va conectada aunque no tiene no tiene pierde si es rojo va a tener la r si es verde va a tener la g que es green si va a tener la la el blanco tiene w h si tiene el café es br b de barbón y r de ramón si es el negro tiene blk que es black ok lo está en inglés y al final el amarillo el amarillo es el que va en el centro es decir no tiene ahí el el de este pero todo es bien fácil ya solamente usen también otro desarmador el de cruz para poder quedar tornillos quiten los todos de un solo ya saben más o menos cómo van en el nuevo bien igual por eso lo que les digo que es bien fácil mejor hacerlo así si no está dañado todo el resto del cable de tu de tu trailer es mejor hacerlo de esta manera de otra manera tienes que comprar más extensión para que los pedes de más abajo pero en este caso solamente es lo que siempre se daña es esto entonces hay que quitar todo el cable y luego ya después de ahí lo voy a pelar los voy a cortar para que salgan a para hacerles nuevo cable que no estén enmojecidos ok como aquí así ya estaba roto ahí ya se había zafado por eso es que no andaba a traer aprendiendo bien todas las luces y yo pensé que eran los foquitos de las luces de la tralia y no hasta que anduve testeando cada una y todos llegaba corriente y todo y en alguna no llegaba y entonces era problema eso que no hacía tierra bien aquí esto solamente quiten todo es bien fácil quítenlo todo y pongan otra vez de nuevo y así sucesivamente es para todo esto le sirve a toda la gente que tiene yardas comillas de yarda que tiene sus trailers para carrear mudanza para son todas es la misma todos tienen el mismo código de color el mismo código de conexión o que todas las trailers incluso las abiertas las cerradas las que son de ganso las que no todas vienen es lo mismo solamente solamente sigan estos procedimientos bien fáciles recuerden la conexión vayan y compren las en donde venden trailers ahí es más más seguro y porque en el walmart abruzón o'reilly home depot todos esos tienen la conexión completa pero cuando ponen la conexión completa no siempre les maché a los colores con su camioneta ok sí porque no ya me ha pasado una vez que lo puse así de las otras conexiones que nomás se los puse con el color que iba atrás hasta atrás los corte y los puse pero ya a la hora de poner no me daban no coincidían entonces tuve que andar testeando y sabiendo cuál era cuál y ya resulta que blanco me daba con el verde y así por eso de esta manera es la mejor que se puede hacer ok ya que quitaron eso quiten este cabezal y vamos a empezar a poner a instalar el nuevo que que saber eso vamos a partir estas ok ok entonces solamente ya que corten lo que estaba feo mojecido del cable ahora empiecen a sacar un cable nuevo solamente un poquito unos 32 centímetros de cable nada más para qué pueden alcanzar a agarrar lo con la nueva conexión y es todo ok que le cuento un poquito ok entonces aquí como ven ya le quité el tornillo que llevaba este el de abajo y el de arriba el chiquito y el grande sin albur ahora solamente hay que empujar lo del frente hacia atrás hay cuidado que mi niña anda cayendo ok y nada más a ambiente en el frente para un ladrinto con desarmador así ok y sáquenlo miren ahí está ok por aquí les estaba diciendo todo viene con señalado con las letras el único que va mero en medio que me ven ahí el de medio hoy va a ser el amarillo pero de ahí todos vienen con sus letras que es black negro brown que es br café w h white ok como estaba diciendo solamente metan los cables por adentro aquí en el cabezal acuérdense que hay está un empaque blanco que no se les vaya a mover porque es el que va a hacer que les cubra el polvo en las aguas y todo lo de afuera que no se les ensucie por dentro saquen los cables así ya que lo tengan así vamos a empezar a conectar todos los cables sepárenlos recuerden el amarillo va en mero en medio es el único que no trae en la letra los las iniciales todas las demás ya tienen con sus iniciales o que corresponde pongan cada cable con su correspondiente letra de iniciales recuerden la van a estar en inglés la gr significa green que es verde la br significa brown que es café la blk es black es negro la r es rojo y así sucesivamente ok solamente póngalas en las paletas que están aquí quiten cada tornillo y su plaquita y lo ya pongan el cable y amárrenlo bien para que quede bien macizo ok ok ya más pongan los colores como le dije asegúrense que la plaquita va encima del cable y después de ahí el tornillo es el que hace que las apriete ok cada cual con su respectivo color ok tomense su tiempo nomás para que les quede bien esto es todo lo que se necesita yo tengo que ser muy paciente que mi niño aquí me anda ayudando y aparte que el día de hoy está muy nublado nomás tienen que tener paciencia en poner las buenas conexiones los tornillitos y es todo y ahí todo además ya es bien fácil pero eso es todo muchachos a es bien fácil conectar la conexión y acuérdense que nada más es quitar y poner los mismos cables saquen fotos para que no se les olvide cómo iban con cuál letra con su cada cual es la mejor manera ok después de aquí acuérdense que el amarillo es el único que va en medio vamos a poner ahorita sigue el verde el verde es en el green que es gr g de gato r de rosa y como ven aquí pues tienen que quitar todo el tornillito algunos nomás los hice hasta mero arriba nomás para poder levantar la plaquita y meter el cable como lo ven aquí así nomás los lo mete uno sin quitarlo todo asegúrense que esté parejito y para que entre bien y agarre bien la conexión después de todo eso como ya que terminen hay que volver a darle una apretada a todos los tornillos para que se aseguren y que no se vaya a zafar uno después con el tiempo o ahí mismo cuando la conecten no se les vaya a zafar asegúrense que esté bien planito todo bien bonito aquí bien acomodado pues ahí está ahí está ahora sigue el rojo el rojo va con la r la r de red rojo ya es el que sigue desatornillamos lo pueden quitar todo si quieren pero si no nada más así ahora blanco blanco que es white doble u h como le ponen las iniciales aquí ahí está acuérdense apretar todos los otra vez darle otra doble checada ahí está vamos a checarlos todos para saber que todos estén bien recuerden si tienen una falla con su trailer que no les prende algunas luces y ya la pusieron nueva y sigue sin prender este puede ser una de las causas que por dentro ya esté dañado un cable o zafado vamos a ponerle también la grasa para acá para lo que es engrasador para partes eléctricas nada más para que les dure un poquito más ahí para que no se les mojesan tan rápido pues ya es algo de ayuda esos opcionales ustedes quieren ponerle esto si no pues no hay problema acuerden que a veces la grasa llama el polvo pero me gusta siempre que estén engrasaditos para más fácil las conexiones que ahí está ya subo en el el cabezal aquí nomás no meten la lo alinean con su donde va el la guía y ponen los dos tornillos en este caso son dos vamos a poner el chiquito sin albur que no me junten lo que esté derecho con la mano y ya de ahí ay perdón se me cayó mi toro y de ahí prosigan con apretarlo ahí está bueno pues eso es todo aprieten bien la conexión acuérdense que se le pongan a su plaquita y todo no se les quede nada y ya con eso ya logró prender el resto de las luces que faltaban a mi trailer bueno no mía de mi cuñado y es todo voy a juntar ya el mugrero voy a poner el grasito aquí arriba nomás para la conexión y ahora en el siguiente video les voy a enseñar como conectarla de la camioneta Ford que es donde vamos a conectar esta trailer de este lado ya está completo ya estamos bien muchas gracias por mirar el video algunos les va a interesar algunos no porque no todos tienen trailer yo en mi caso antes tenía ahora ya no pero esa es la manera de arreglar tu trailer la conexión o el harness de tu trailer gracias que tenga un buen día